Do, 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 re, fa Tú me das la paz que excede todo entendimiento humano Y cuando planeo me muestras que son mejores tus planes Con misericordia me cures derramando gracia en mí Yo desconozco otro amor así Mi Dios solo tú tienes pensamientos de paz Por tu sacrificio puedo caminar sin mirar para atrás Y yo no comprendo el tamaño y bondad que está sobre mí Yo desconozco otro amor así ¿Qué amor es este? Gras incalculable No tiene interés, no pide nada Cambio perfecto, agradable Es tu voluntad para mí Para mí Quiero conocerte Oír tus secretos No importa el precio, mi lazo entero Sé que en tus brazos existe un espacio para mí Para mí Tú me das la paz que excede todo entendimiento humano Y cuando planeo me muestras que son mejores tus planes Con misericordia me cures derramando gracia en mí Yo desconozco otro amor así Mi Dios solo tú tienes pensamientos de paz Por tu sacrificio puedo caminar sin mirar para atrás Y yo no comprendo el tamaño y bondad que está sobre mí Yo desconozco otro amor así ¿Qué amor es este? Gras incalculable No tiene interés, no pide nada Cambio perfecto, agradable No tiene interés, no pide nada Es tu voluntad para mí Para mí Para mí Yo quiero más de este amor Quiero conocerte Oír tus secretos No importa el precio, mi lazo entero Sé que en tus brazos existe un espacio para mí Para mí Para mí Para mí Y nada va a ocupar en ti Y nada va a ocupar tu lugar en mí Yo desconozco otro amor así Desconozco otro amor Y el amor es este Y el amor es este Gras incalculable No tiene interés, no pide nada Cambio perfecto, agradable Es tu voluntad Es tu voluntad para mí Para mí Para mí Para mí Para mí No tiene interés, no pide nada No tiene interés, no pide nada No tiene interés Yo desconozco otro amor Bueno, pero No tiene interés, no pide nada No tiene interés, no pide nada